En el año 2015 se proclama a el 11 de febrero de cada año como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, lo que busca promover la participación plena y en condiciones de igualdad de las mujeres y niñas en educación, el empleo y la toma de decisiones, establecer políticas y planes de estudio para alentar a las niñas y las mujeres a participar en la ciencia, así como reconocer los logros de ellas. ¿Pero qué tanto de esto se hace? En la edición del informe del UNESCO del 2021 sobre la ciencia, se muestra que solo el 33% de investigadores son mujeres, a pesar de que las mujeres representan el 40 y 55% de los estudiantes de grado y de máster respectivamente, y el 44% de los matriculados en programas de doctorado. En el Ecuador, solo el 16% tiene acceso a carreras de STEM. Esta brecha no es casualidad. Conforme van creciendo, las niñas parecen perder interés en las carreras de STEM. Las niñas son tres veces más propensas que los niños a verse a sí mismas trabajando en profesiones del ámbito de la salud, mientras que los niños son dos veces más propensos que las niñas a verse a sí mismos trabajando en ingeniería, lo que es un resultado de los roles y estereotipos de género. Si bien los porcentajes de la presencia de la mujer en ciertas carreras de ingeniería van a aumento, es importante analizar el costo que debemos pagar para desenvolvernos en ellas. Por ejemplo, la infraestructura sigue sin responder a nuestras necesidades. Los baños son temas críticos y poco tomados en cuenta. En las universidades suele haber una congestión en los baños de las mujeres. No hay dispensadores gratuitos de papel higiénico y mucho menos de toallas sanitarias. El diseño de estos espacios no toma en cuenta las necesidades que tenemos las personas menstruantes. No se puede encontrar baños con lavamanos adentro que nos permita mantener la higiene necesaria para cambiarnos las toallas, los tampones o copa menstrual, provocando que durante los días del periodo nos sintamos incómodas disminuyendo nuestra proactividad. Los protocolos que las instituciones superiores disponen para responder a casos de acoso o violencia de género son incapaces de dar respuestas óptimas y oportunas enfocadas a dar protección a la víctima, una de las razones que provoca el abandono de las carreras por parte de las mujeres. Tomen en cuenta que las ocupaciones en las carreras de STEM son las que generan mayores ingresos y mientras no se logra la inclusión de las mujeres en ellas, la brecha salarial seguirá existiendo y por ende la violencia económica hacia las mujeres. Necesitamos fomentar la ciencia y la investigación en el Ecuador y de la mano de estas acciones debe ir la inclusión de las mujeres en ella. ¡Gracias!